¡A por ellos, se oen! ...que el neoliberalismo y la patronal utilicen para agredir, escapar y someter a las trabajadoras, necesitamos una respuesta contundente que surja de una organización horizontal y solidaria para poder enfrentarnos a estos saqueadores. Es la sede de los empresarios españoles, es la sede de aquellos que nos tenemos que ir a la zona. ¡Vuestra dinero la pagamos! ¡Vuestra dinero la pagamos! Es necesario repartir el trabajo y la producción, reducir las jornadas laborales y mejorar las condiciones para que todas podamos trabajar en condiciones humanas. También nos están robando derechos laborales y lo que es más importante, nuestra dignidad. Nos empujan a la precariedad y a los sueldos míseros. No solo nos desahucian y nos agreden si nos movilizamos, también nos rebajan el salario, nos amenazan y extorsionan con el despido. O directamente nos ponen en la calle, porque ahora despedir es más barato que nunca. Por este motivo y muchos más, hemos realizado una escracha a los explotadores de la patronal y a sus políticas neoliberales. ¡Paro y la precariedad! ¡Culpables! 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 ¡Paro y la precariedad! ¡Paro y la precariedad!